Ella se cree bandida y sale de noche, se pone prenda fina y sale de noche Se pone prenda fina si perfume dolce, actúa fina, cree que domina Yo soy el diablo esperándola en una esquina Y voy a hacerte mía, si la noche está fría Seré tu compañía, pero mañana no, no digas na Y voy a hacerte mía, si la noche está fría Seré tu compañía, pero mañana no, no digas na Esta noche te llevo al infierno, en la disco volvemos a vernos Si eres mala yo voy a verlo, y en mi cama lo probaremos Si tu quieres prendemos el leño, empezamos a darlo como haya que hacerlo Combinamos los tragos, pastillas, ponemos un rap de los tiempos de tempo Si eres mala yo soy Lucifer, y esta noche conmigo te llevaré Te daré placer como hacen los dioses, te enseñaré el sexo en diferentes poses La noche está pa' sexo, hay luna llena, tú te convierte en loba cuando chaco suena Te daré placer como hacen los dioses, te enseñaré el sexo en diferentes poses Y voy a hacerte mía, si la noche está fría Seré tu compañía, pero mañana no, no digas na Quiero llevarte a otro lugar, lento, te voy a desnudar, no tengas prisa que hay tiempo de más Te lo meto en la disco o en otro lugar y siento Como te mojas, te miro a los ojos, ni te sonrojas Pienso, si ella se toca, como sería con esto en la boca Se te explota la mente, ya no estás consciente Siento tu labio en mi cuerpo, tu mano tocando mi piel lentamente Si eres mala yo, soy Lucifer, y esta noche conmigo te llevaré Te daré placer como hacen los dioses, te enseñaré el sexo en diferentes poses La noche está pa' sexo, hay luna llena, tú te convierte en loba cuando chaco suena Y voy a hacerte mía, si la noche está fría Seré tu compañía, pero mañana no, no digas na ¿Quién más? Shacko, oh, 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 oh LSH man ¿Y qué pasó? 103 Deck Music Big J 103 Deck Music Baby, el lápiz de oro Yo no El lápiz de oro ¿Qué pasó? Suéltame el coro Shacko LSH man Medellín, Colombia Falun Y qué pasó? ¿Y 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 qué pasó?